Hola amigos, buenos días, les saluda Patti en este maravilloso día otoñal. El día de hoy los voy a llevar a conocer un mall que es espectacular y que se encuentra en Long Island. Este mall se llama el Roosevelt Mall. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y hemos llegado. Ahora sí que empiece nuestra travesía. Bienvenidos al Roosevelt Mall en Long Island. Ustedes pueden llegar hasta acá de dos maneras. La primera manera es en carro propio hasta la salida 38. Y la segunda manera se pueden venir en tren y en bus. Quiero que observen esta maravilla porque ya huele a Navidad. Y allá abajo, si ustedes vienen, pueden tomarse la famosa foto con Santa Claus. Santa dice hello to everybody. Y este mall solamente tiene dos pisos. Y vamos a ver qué encontramos en el patio de comidas. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Encontramos comida hindú. Encontramos comida filipina. Nayar. Y encontramos lo que a mí me encanta, Chick-fil-A. Dejan la cola que hay que hacer para comer en Chick-fil-A. Casi una misión imposible. Y ahora vamos a Charlie's. Chili's Steak. Mis sándwiches favoritos. Creo que voy a comer Charlie's porque Chick-fil-A está muy larga la cola. Encontramos Bliquert Street Pizza. Encontramos Wendy's. Es una cadena de comida rápida parecida a la de McDonald's. Por acá encontramos Green Leaf. Para las personas que les gusta la comida vegetariana. Encontramos Harcú Japan. Comida japonesa. Esta comida es exquisita. Este es el patio de comidas. Ya les he hecho un recorrido. Y Mall Shop que es una cadena de sándwiches. Y empezamos con la primer tienda. Y tenemos Bath & Body Works. El día de hoy tenemos las cremitas a 3 dólares con 95. Las colonias de Bath & Body tienen un valor de 16 dólares con 50 cada uno más taxi. Así que solo las cremitas están en especial por el día de hoy. Y proseguimos. Encontramos una tienda de varones. A continuación encontramos la tienda de Oakley. Y gafas y ropa para caballeros. Y ahora la tienda de Cross. Voy a entrar un ratito para que medio vean los zapatos de la tienda de Cross. En el lado de al frente tenemos Spencer. Tenemos la tienda de Pink que pertenece a la cadena de Victoria's Secret. Tenemos Antis que son los pretzels que son deliciosos. Tenemos Mark Jacobs. Venta de carteras como ustedes pueden ver. Y tenemos al frente tenemos la tienda de Abercrombie. Tenemos la tienda de Hollister. Y proseguimos en este lado con la tienda de Psycho Pony. Una tienda muy bonita. Luego encontramos la tienda de gafas y lentes de Warby Parker. Y enfrente los voy a llevar a dar un paseo a un lugar encantador que tengo la plena seguridad de que les va a encantar. Tenemos la tienda de Sansun. Vamos a recorrerla. Vamos a recorrerla. Vamos a recorrerla. La tienda de Sansun solamente ustedes las van a encontrar en dos locaciones. Una que queda en la 14 Manhattan y esta que queda aquí en el Ruslo Film Mall. Y me despido de la tienda de Sansun. Proseguimos con nuestra caminada por este mall. Al frente tenemos la tienda de Monarch, Michael Kors. Aquí tenemos la tienda de Ann Taylor, la tienda de Burberry. Acá tenemos la tienda de Buzz, Hugo Buzz. Que chill. La tienda de Lacoste. Y tenemos la tienda de Coch. Vamos a ver qué más encontramos por acá. La tienda de Love, la tienda de NYDJ Los Angeles. Y en frente tenemos la tienda de MAC. Todo lo que es maquillaje para damas. Y acá vemos la tienda de Guess. Guess Ladies and Guess Men. Y tenemos una tienda de ropa que es muy, muy hermosa. Que se llama Uniculo. Seguimos con Iconic. Tienda de damas. Vestidos para damas. Exclusiva. Y aquí tenemos Nahoku. Bisutería para damas. Para esos compromisos. Para la novia, para la hija, para la esposa. Y al fondo encontramos la tienda de Macy's, la tienda de Leeds, Bayard Designs. Y proseguimos. Vámonos para la otra ala de este mall. En el Rufanfield Mall, ustedes encontrarán también la tienda de Nonstrom. La tienda de Macy's. Todas conectadas. La tienda de JCPenney. Tenemos Barber's Press. Una barbería. Así que si están de paseo por aquí. Si quisieron venir a cortar el cabello. Hacerse la barba. Ahí está. Tenemos Lomere. De Floral Escape. Una florería para esos momentos especiales. Tenemos esta tienda. Que es de muebles para el hogar. Que se llama Sea Gallery. Vean qué hermosa. Qué divina. Muebles de sala. Juegos de recámaras. Y al fondo nos encontramos con la tienda de Nonstrom. Luego encontramos la galería de Emma. Venta de cuadros y pinturas. Modani. Otra tienda de muebles. Recámaras. Juegos de comedor. Juegos de sala. Esta área al parecer es solamente de muebles. Tenemos Lovesa. También otra mueblería. Y aquí Things Remember. Son regalitos para Navidad. Vasos, portarretratos. Así pequeñas cositas que ustedes deseen regalar. Y aquí tenemos The Cockolation Park Runway New York. La tienda solamente de abrigos. Acá también tenemos otra tienda solamente de abrigos y vestidos para damas de Iconic. Y ahora nos encontramos en la parte de abajo. Y encontramos un Dunkin' Donuts. Encontramos un duchet. Es una venta de dulces. Encontramos la tienda de T-Mobile. Así que si desean comprar un teléfono, un chic, aquí lo van a encontrar. Aquí tenemos la tienda de T-Mobile. Y enfrente encontramos la tienda de Victoria's Nile's Spa. Así que si se vinieron de paseo y quisieron arreglarse las uñas, depilarse las cejitas, aquí lo pueden hacer. Encontramos la tienda de Children's Plates. Y tenemos Lush, una tienda de cosméticos. Por eso seguimos. Aquí tenemos los famosos zapatos de Aldo. Para caballeros. Y para damas también. Aquí tenemos los pequeños stands. Donde ustedes pueden comprar recuerditos cuando vienen de visita para acá a Nueva York. Vámonos para acá. A ver qué más encontramos. Demostración de tenaza. Un stand de cobertores para teléfonos, para relojes. Venta de joyerías, venta de medias a 3x20. Y si ustedes ven allá, tenemos la tienda de Urban. Que es una ropa muy buena. Ahí tenemos la tienda de Kids Food Locker. Muy importante. Algo que he encontrado aquí. Los baños, restaurants. Frente a la tienda de Kids Food Locker. Para mi amigo Joffre, que me has pedido la marca de los zapatos Reebok. Esto es todo lo que hay en Reebok. Espero haberte complacido. Proseguimos con la marca de XX1 Forever. Cuando ustedes vengan aquí van a encontrar Hamba Juice. En todos los lugares de este mall van a encontrar cositas que comer y picar. Hacia el fondo tenemos la tienda de Bloomingdale's. Vámonos a conocer hasta allá. A ver qué encontramos. Esta es una tienda de Diamonds, Diamantes. Helfer Diamonds. Y esta tienda es para que jueguen los niños. Sobre esta ala encontrarán la famosa tienda de Bloomingdale's. Y aquí una sala de descanso. Los voy a llevar a conocer. Miren qué bonito que es Bloomingdale's. Como ustedes pueden ver, ven Cushy, Toribor, Montclair. Marcas reconocidas. Obviamente no puedo extenderme mucho, amigos. Así que prosigo con las caminatas por este modo. Cuando llegué no había mucha gente. Y ahora no se puede ni observar muy bien los locales. Decían comprar Legos. Aquí está el Lego Store. Con venta de sunglasses. Tenemos esta tiendita de venta de peluches. Y nos movemos hacia el otro lado. Donde vamos a encontrar Gag Kids. Luego encontramos la tienda de Gag de adultos. Sumix. Hagsum. Ropa de caballero y damas. Y aquí tenemos una tienda de Gag USA. Vamos a visitar a Santa. Vamos a ver si Santa nos recibe un ratito. Para que lo salude. Aquí está Santa. Hi Santa. Si es. ¿Escuchan a Santa? Happy Holidays. Merry Christmas. Y ahora nos encontramos en el isla de la tienda de JCPenney. Donde estamos viendo todas las cosas de Navidad. Ya el espíritu de la Navidad se vive aquí en Nueva York. Quiero que vean el arbolito de Navidad. Y vamos a darnos una vuelta por ahí. A ver, ¿qué encontramos? Esta es una tienda de peluches, de niños, de ositos. Vean qué bonito. Acá tenemos Nudes Factory. Es una tienda donde se venden nueces de todo tipo. Huele exquisito. Y este es un stand de Dulce Bella. Italian. Ice and Gelato. Helado italiano. Proseguimos. Tenemos un Beauty Me. Adore. Tenemos American Eagle. Y, y, y. Hemos encontrado, ¿qué es lo que su amiga Patty les gusta? El Starbucks Coffee. Sí, pero miren la línea que hay que hacer para deleitar un delicioso café, vean. Y, proseguimos. Esta es la tienda de Abercrombie Kids, que al parecer aún no está abierta. Pero, próximamente, aquí como ustedes pueden ver, dice Abercrombie coming soon to Roosevelt Film Hall. Para todos los amantes de los zapatos Skechers, aquí. Ahora, les quiero recomendar estos helados de aquí, que no son helados, más bien son yogur. Se llaman Red Mango. Yogur y Smurri. Son muy deliciosos. A mí me encantan. Tenemos los zapatos Vans. Aer y ropa para damas. La tienda de Mango, ropa para damas. Y tenemos la tienda de Aeropostal. En la parte de al frente, encontramos la tienda de Máximo, o Blind, Soutis, un Tuki. Y acá encontramos a Cara, tienda de damas. Hay mucha ropa para damas en este momento. Tenemos una tienda de cobertores para teléfonos, Phone Fix. Tenemos a William Sonoma. Tenemos a Hey Joy Toy Story. Y juguetes. Esta tienda anteriormente era la del Disney Store, que se cerró. Cerró sus puertas por la pandemia. Al fondo de esta ala, encontramos la tienda de Macy's. Y voy a llevar a conocer la tienda de Briley. Relojes exclusivos y caros. Que obviamente, su amiga Patty no tiene para comprarse un Briley. Pero sí, un reloj más económico. Puede ser un Swatch. Aquí tenemos la tienda de relojes de Tourneo. Y vemos un reloj de la marca de Cartier. Relojes caros y finos. Esta es la tienda de cobertores para celulares. En esta ala, hemos llegado hasta aquí. Bueno amigos, y me despido del Russell Field Mall. Entramos por Dix y salimos por Nonstrom. Me despido del Russell Field Mall. En esta ocasión, su amiga Patty va a tomar el bus. Así que, los veo en la estación del bus y allá nos despedimos. Bueno amigos, y llegó mi bus de regreso a casa. Esta vez, nos vamos en el bus. De regreso a casita. Bueno amigos, y me despido de ustedes. No sin antes decirles que los quiero mucho. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Y recuerden que los quiero mucho. Bye, bye.